Hey que onda amigos de youtube, ahora les traemos un nuevo video Esta vez es Teen Deadmatch Mercenary Que significa que no puede jugar con amigos Estoy jugando solo Vamos a ver cuantas agarramos esta vez Como siempre Le traemos comentarios en vivo Y van a poder ver Lo que es un poco de cuando me emociono De cuando me da cólera o me enojo Que no puedo matar Pero Simplemente Espero que disfruten lo que es este video Y no se olviden de suscribirse, de comentar De favoritar, de recomendarme a sus amigos Y de seguirme En twitter o en lo que es mi nuevo website Pues aquí por siempre Dependiendo de donde aparezcamos Me voy para Para lo que es Una de las partes altas Que me quede mas cerca Eso es lo que por naturaleza hago Esta vez nos fuimos por este lado Y para protegernos Lo que hacemos es que ponemos un Claymore Simplemente tomando como Precaución de que nadie nos vaya a salir por la espalda Pues Continuamos aquí No hemos visto a nadie todavía Tampoco veo en el mapa Que alguien venga por aquí Pero vamos a ver No piensen que esto es campear Sino que lo que estoy tratando de hacer es de dominar esta sección Para que el otro equipo no la capture O no tenga Dominio sobre esa parte en la que estoy Acabo de encontrar a uno Vamos a ver si hay otro Parece que no Entonces lo que vamos a hacer es Vamos a Atacar el lado de ellos Ya que Simplemente no los veo Ahí tengo otro en Psycho Chance Y bueno Me mataron Por eso es que No se Creo que Treyor O quien sea Que hizo este juego Tiene que Hacer algo Con esta Basura de Second Chance Ya lo mataste Ya está supuesto A que te den Esa muerte Pues Aquí seguimos buscando Este juego está raro Creo que es el juego De 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 Pero No veo Nadie Acá Donde Tira Un Spide Plane Vamos a Tratar De No estar A la Vista De Ellos Mis Compañeros De Que Son Malos Porque Se Ponen A Disparar Y Se Quedan Parados Vamos Perdiendo De 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 Poquitos Los Acabo De Matar A Otro Muy Bien Vamos A ver Si Logramos Agarrar Lo Que Es Un Cobra Y Ya Lo Tenemos Pues Vamos Perdiendo Pero De A Poco Estoy Como Que Recuperando Yo Por Mi Equipo El Verde Poder Salir Adelante Vamos Tira Una Granada Aquí Y Ya Vamos A Empezar A Salir De Lo Que Es Este Lugar Porque Ya Me Van Empezar A Buscar Aquí Vio Uno Vamos A Ver No Veo Nadie Y Necesito Apenas Creo Que Uno Más Ya Tengo El Y Bueno Aquí Empezó Ya La Masacre Yo Creo Que Solo Somos Tres Pero No Importa Estamos Con Diez Y Dos Creo Que Vamos Perdiendo Por Una Y Bueno Ojalá Que Mis Compañeros Empiecen A Agarrar Muertes Porque No Me Están Ayudando En Nada Acabamos De Agarrar Una Dos Este No Quiere Salir Tres Ya Se Donde Esta Este Que Esta Campeando Entonces No Me Va Que Dar Remedio Que Ir A Buscar Lo ¿Dónde Están? ¿Dónde Están? Cuatro O cinco Creo Seis Y Tuvieron Que Campear Para Poder Matarme La Verdad Que El Juego Están Malo Sinceramente Les voy A Hacer Lo Más Sincero Posible Se Trata De Veinte Personas Escondidas Y Yo Tratando De Ver De Como Los Los Encuentro No Se Como Que No Me Está Gustando El Juego Hay Demasiada Gente Escondida Pero No Importa Vamos A Tratar De Agarrar La Mejor Cantidad De Muertes Que Podamos Miren Así Como Me Gusta A Mi Demostrarles Como Es Se Domina Alguien Vamos A Agarrar Un Arma Ajena Y La Verdad Que Todo Mundo Sigue Escondido Agarramos A Este Ya Me Botaron Lo Que Es El El Cobra Y Bueno Me Terminaron Matando Ya Llevamos 9 Y 3 Creo Que Vamos A Tener Que Tirar Algo Aquí Vamos Ganando Por 8 Después De Tuvimos Un Muy Mal Comienzo Pero No Importa Ah Ok Miren Puta No Hay Nada Que Me De Más Cólera Que Los Campers Pero Ahí Dejalo Yo Soy Necio Miren Yo Soy Necio Ahí Déjalo Déjalo Esa Gente Que Juega Así Simplemente No Tiene Ningún Tipo De Demérito Conmigo Ahí También Me Mato Dos Veces Nada Más Pero Campeando No Me Ha Matado A Mi Corriendo Ni Nada Entonces Lo Que Hago Con Esas Personas Es Simplemente Caerles Sin Ningún Tipo De Lástima Aquí Esta Uno De Ellos Esperando Un Care Package Ya Lo Mataron Otro Second Chance De Eso Trata Este Juego De Un Montón De Gente Mala Second Chance O Viendo A ver Si Dios Es Bueno Con Ellos Bueno Ahora Si Me Agarro De Sorpresa 22 Y 6 Disculpen Si El Juego Les Resulta Muy Largo Aburrido Que No Hay Mucha Emocion Miren Eso Le Llamo Yo Reflejos Se Fijaron Como Logre Matar Ese Tipo Y Ahora Voy A matar El Que Esta Aquí Arriba Miren Sigan Campeando Así Me Gustan Que Campeen Para Que Después Maldigan El Por Que Smokey Es A 3 E3 Se Los Descubre Y Es Tan Bueno Hay Que Haber Algunos Por Aquí Estoy Viendo Tiros Allá Está Subido Arriba Miren De eso Detrás De este Juego Del Otro Equipo Haciendo Todo Lo Posible Por Campear Para Ver Si Logran Ganarnos No Funcionó Aquí Creo Que Va Aparecer Uno Miren Que Les Dije Miren Este Claymore No Se Por Que No Tiene Ahí Puta El Está Muerto No Pensar Que Fue No Estaba Mía Él Está Muerto Y Por Algún Motivo El Claymore No Se Desapareció Y Si No Estoy Confundido Cuando Tú Tiras Un Claymore Tú Pones Un Claymore Desde Que Se Vaya De Carro Muy Bien Agarramos Otro Y Ya Se Dónde Está A Ver Si Lo Matamos Ahí Arriba Está Miren Bájate De Ahí Señores Y Señores Yo Creo Que A Pesar De Que Ganando En Vez De Sentirme Emocionado Por Este Juego Me Siento Más Con Cólera Por Los Malos Que Han Sido Estos Tipos Y Hubiera Querido Yo Que Fuéramos No Sé Que Fueran Más Legales Que Jugaran Más Este Con Honor Como Quien Dice Porque No No Sé No Me Odio La Gente Que Pasa Solo Escondida Esperando A Ver Si Dios Es Bueno Con Ellos Para Agarrar Una Muerte No Se Me Parece Algo Pero Ridiculo Vamos A Quedar Aquí Hay Uno Ya Logramos Matar Bueno Miren Como Agarró Doble Muerte El Juego Simplemente Fue Malo Malo Pero Se Lo Voy A Poner Ya Que Logra Agarrar 29 Voy A Ver Si Logro Agarrar 30 Muertes Necesito Uno Más Creo Que Para Hacer Que El Juego Se Vea Un Poco Más De Descente Un Poco Mejor Sería Bueno Que Agarrar Las 30 Fuerte No Pude Pues Bueno Esto Ha sido Todo 29 10 La Verdad Que Desastroso El Juego Pero No Importa Ojalá Que Lo Hayan Disfrutado Ojalá Que Comenten Favoriten Se Suscriban Pongan Manitos Para Arribas Ha Ha sido Un Placer Bye